¿Qué es la materia de este encuentro? En vigor la reforma constitucional de 2008 a partir del 16 de junio del mes que entra. Estamos frente a una reforma estructural, salvo la mejor opinión de ustedes, es una de las reformas estructurales más profundas y por serlo necesariamente tiene que enfrentar una gran cantidad de obstaculizadores, todos inscritos en la modificación de cómo vemos en este caso la justicia penal. Cómo vemos un sistema que tenemos que sepultar y rápidamente entrar a un nuevo sistema que nos está costando mucho trabajo. No solo a México. Ese es un problema que está viviendo en todos los países donde se ha implementado el nuevo sistema de justicia penal, donde deja un sistema inquisitorio atrás y construye también un nuevo sistema garantista que nos tiene que llevar a buscar siempre por parte de la humanidad cuáles son los caminos que nos permiten ser mejores en la aplicación de la justicia. Cómo logramos reinsertar a las personas que han cometido un delito, cómo logramos que los juicios que se lleven sean debidamente inscritos en transparencia, dar certidumbre, en buscar que todo lo que se decide por parte de las autoridades, ya sean la Procuración de Justicia, ya sean las que pertenecen al Poder Judicial, dejen a la gente común y corriente porque para eso está dirigida esta gran reforma que México aprobó, que el Congreso Permanente aprobó en 2008 y que hoy a unas cuantas semanas se entra en vigor. lograr que la gente, que las personas tengan derecho a las garantías que la propia Constitución se inscribió en sus artículos que fueron reformados. Cómo lograr este cambio no ha sido fácil y lo que hoy vamos a presentar es precisamente el enfoque de que las cosas no son fáciles, porque nada ganamos tener una opinión donde nos dice todo va muy bien, ya va a entrar en vigor a partir del 19 de junio, el país es otro. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira aquí y fue mentira en los otros países en donde todavía después de que yo entré en vigor, después de varios años y conocemos las experiencias en Chile, conocemos las experiencias en Colombia, por ejemplo, solamente por nombrar dos países en donde después de varios años de entrada en vigor el nuevo sistema, siguen enfrentando una gran cantidad de dificultades. Por ser una cuestión estructural, no es fácil. Yo puedo empezar a decir, pues desde que siguen educando, desde cómo siguen educando en las facultades de derecho a las y los estudiantes, no han cambiado. Las universidades, sean públicas, sean privadas, no han cambiado la currícula. ¿Cómo se quiere llegar a la implementación de un nuevo sistema si quienes salen de las facultades de derecho siguen estando formados en el anterior sistema, sin demérito de la academia, pues con los otros maestros, con los libros anteriores? Eso no es posible. ¿Cómo queremos implementar un nuevo sistema estructural si no nos esforzamos en que formar, capacitar a los funcionarios y a las funcionarias no es solamente dar un pequeño curso, sino es una permanente capacitación para ir evaluando también dónde están las dificultades en policías ministeriales, en los fiscales o ministerios públicos? ¿Cómo vamos a lograr que el Poder Judicial cambie, no solamente los edificios? No solamente los edificios, sino cambie con un nuevo chip que deconstruya. Por eso me importa mucho definirlo, no es solamente volver, sino también es deconstruir. Es decir, hacia adentro, los cambios que se tienen que implementar hacia adentro de las instituciones para que efectivamente podamos armonizar lo que la Constitución nos está señalando como el cambio estructural para transitar hacia un nuevo sistema. Pues eso es lo que nos va a decir Zidaka. Eso es lo que nos dice en su informe. Es lo que plantea de manera puntual cómo estamos en los estados de la República, porque resulta que este sistema no tiene que ver solamente con la federación. Hay que deconstruir en las 32 entidades federativas. ¿Y cómo enfrentan las entidades federativas, cada una de ellas, estos cambios? No son fáciles. Claro que no lo son. Algunos, y no lo digo porque actúen malévolamente, estoy segura que no es así, pero algunos piensan, los menos, que los cambios empiezan a partir de entrar en vigor y no entendieron que era a partir de que la reforma queda publicada y que era este abacate o elegís implementar un tránsito para concluir al 18. ¿Hay quienes piensan así? ¿Eso es responsabilidad de quienes han conducido todo este sistema de implementación? No, no. Son cambios políticos en la entidad, son circunstancias apremiantes que tiene una entidad que enfrentar de manera más apremiante, vaya la redundancia, respecto a esta materia. Son dificultades que tienen que ver también con la parte presupuestal, si llegaron al tiempo, si no llegaron al tiempo. También son las inercias. Cuando son cambios estructurales se enfrentan muchas inercias, muchas. Esos son los obstaculizadores. Y cambiar esas inercias para entrar a dinámicas distintas, pues es muy complicado. No, no solamente en México. Entonces yo lo que creo es que hay que ver de manera propositiva también las críticas que nos hacen. Que nos hacen justamente para alertarnos en dónde hay que poner mayor atención. De eso trata el informe de SIDAC. Exactamente de eso trata. Y para mí, cuando yo tuve en las manos los estudios que SIDAC hizo, para mí me dio muchísimas luces. Puedo entender también muchísimo mi responsabilidad. Yo pensaba que lo tenía claro. No es cierto. Pero necesitamos ese enfoque. Necesitamos además que nos digan las distintas expectativas que están analizando este proceso estructural que México tiene que emprender. Necesitamos que nos lo digan desde distintos enfoques. Por eso el evento que hoy estamos inaugurando, este simposio, está estructurado así, como usted lo tiene en el programa, justamente para ver cómo nos están alcanzando los transitorios de la ley. De esta gran reforma. La ley, lo digo con una L mayúscula. Es la ley. Las nuevas reformas de 2008, que uno pensaría en 2008, son nuevas. ¿Qué le pasa a esta senadora? Son nuevas. Son estructurales, son cambios estructurales. Nuevo sistema que hoy no estamos todavía. Algunos no se han dado cuenta de que tiene que entrar en vigor ya, en unas cuantas semanas. Y piensan que a partir de entonces van a tener que asumir las responsabilidades del mandato constitucional. Bueno, yo creo que es importante que nos preocupemos. Pero más importante que nos ocupemos. Y de eso trata el informe que hoy se va a presentar aquí, en el Senado de la República, para alertarnos a todas y a todos de qué es lo que está pendiente, por dónde hay que caminar y verlo de manera propositiva. No sorprendernos, sino al contrario, alertarnos, tener los ojos abiertos y ver desde el punto de vista de los trabajos metodológicos, sistematizados, que realizaron las y los expertos de CIDAC, qué es lo que tenemos que hacer para lograr que esta reforma constitucional de 2008 ciertamente transite hacia su victoria, hacia ir transitando para lograr la implementación de este nuevo sistema en nuestro país. Entonces, me da mucho gusto que en este proceso de presentación, de inauguración, darles la bienvenida a todas y a todos ustedes y efectivamente que tengan éxito en el desarrollo del simposio. Y felicitar a Belicero Domínguez, que desde el Senado de la República está organizando este simposio para que también nos diga a nosotros aquí qué es lo que tenemos que hacer, qué parte nos corresponde para seguir influyendo en que sea exitosa esta reforma constitucional. Porque termino diciendo, hay quienes le apuestan a que fracase. Hay quienes hay una corriente que sigue todavía dando coletazos del anterior sistema, que sigue estando en algunas posiciones de poder y que también están remando en contra, son los menos, pero hace mucho ruido. Entonces, no hay que cejar en que la Constitución nos está señalando un mandato y ese mandato hay que cumplirlo en tiempo y forma y, por supuesto, atendiendo las observaciones que nos hacen la sociedad civil organizada y especializada para que efectivamente pueda ser victorioso este tránsito hacia el lado sistema. La verdad es que hoy hablamos de justicia penal, pero ya que, decía muy bien Alejandro Encinas, me gustó mucho esto, el transitorio nos alcanzó. Parecía que no, parecía que no. Yo me acuerdo todavía los primeros debates cuando en el 2006 se empezaron a trabajar estos textos y por ahí apareció el segundo transitorio, el decreto de reforma que prevía estos ocho años. Yo me acuerdo los ataques a ese plazo. Me acuerdo muy bien que alguien dijo, pero ¿a quién se le ocurrió esa estupidez? Es verdaderamente una insensatez poner ocho años. Alguien dijo en ese entonces, imagínense dentro de ocho años, Felipe Calderón no va a ser presidente. Esa era su medida, ¿no? La medida presidencialista. Ni siquiera quien es hoy titular del Poder Ejecutivo Federal va a ser. Estamos hablando de un tiempo demasiado remoto. ¿Qué creen? Ya llegó. Y ya llegó y pasaron ocho años y no tuvimos ni siquiera el tino de prepararnos. Porque hay otro transitorio en el decreto de reforma. Ustedes lo recuerdan seguramente. Uno que dice que desde el primer año siguiente a la publicación del decreto se tenían que empezar a dar medidas y aprobar presupuestos y a capacitar a la gente. Y muchos hicieron como que ese transitorio no existía. Y sin embargo ahí estaba y era la clave del éxito. ¿Por qué? Porque no eran ocho años para hacer todo el cuarto para las doce. Eran ocho años para que diera tiempo de irnos preparando suficientemente, de ir verdaderamente construyendo desde abajo el edificio institucional. Y ahora a treinta y siete días, no sé cuántos minutos, Alejandro, catorce horas, no cuántos minutos. A treinta y siete escasos días, ahora sí. Ahora sí todo el mundo del cuarto para las doce. Ahora sí todo el mundo con prisa. Ahora sí todo el mundo con urgencia. Ahora sí todo el mundo revisando el reloj de CETEC. Ese reloj funciona hace mucho tiempo. Y deberíamos haberlo visto antes. Estamos concentrados en la justicia penal. Sin embargo, la reforma 2008, cabe recordarlo hoy, es una reforma bastante amplia y omnicomprensiva. De hecho, si se fijan, la reforma 2008 toma como una de sus partes la reforma penal, pero no es lo único. La reforma 2008 incorpora, por ejemplo, modificaciones al artículo 21 en materia de seguridad pública, que no hemos cumplido. Incorpora modificaciones al artículo 18 para decir, por ejemplo, que la pena privativa de la libertad debe respetar, es decir, la cárcel debe respetar los derechos humanos. Nadie ha reparado. Todo el mundo dice que tuvieron tiempo, porque escribieron y aprobaron y votaron los transitorios, que lo mandata y lo ordena, y violaron su propio mandato. Esto me parece que hay que recordarlo y hay que denunciarlo, porque de otra manera vamos a empezar, ¿no? Ya se decía aquí, el tema de, a ver cuántos sueltan, los abogados están felices porque ahora van a ganar todas estas cosas. Por favor, por favor, vean de dónde venimos. Venimos de la selva, venimos de la ley de la selva, venimos del autoritarismo puro y duro. Y ahora la preocupación es que van a soltar a no sé cuántos. Por favor, venimos, y esa es la estadística dura para que todos la sepan, del 93% de sentencias en materia penal de primera instancia condenatorias. ¿A quiénes están soltando? Cualquiera que conozca el quehacer de las procuradurías y de los poderes judiciales en materia penal, sabe que tiene fundamento ese dicho coloquial, me da pena como abogado decirlo y recordarlo, de que un auto de formal prisión es como un vaso de agua. No se le niega a nadie. ¿De qué lado están las preocupaciones? Ahora sí, van a soltar a no sé quién. Por favor, ven de dónde venimos, hacia dónde estamos caminando. Segundo, requerimos un cambio organizacional, es decir, las instituciones se tienen que organizar de otra manera, las procuradurías se tienen que organizar de otra manera, los servicios periciales se tienen que organizar de otra manera, los poderes judiciales se tienen que organizar. Ese cambio institucional, esa madeja institucional que abarca diversas cuestiones, voy a detallarlas más adelante, creo que también tenemos que profundizarlo y tenemos que cuajarlo bien. Requerimos un cambio profesional. Fíjense, qué bueno que está aquí Alonso para que una vez más digamos, tú eres un abanderado en eso, tú nos llevas mucha ventaja Alonso, pero déjame sumarme a tu lucha. Digamos una vez más que se requiere un cambio en la profesión jurídica. Necesitamos mejorar la calidad de los abogados. El martes pasado el ministro Cosío publicó en el Universal un artículo donde expresaba esta preocupación, donde decía, caray, se están creando dos o tres nuevas escuelas de derecho cada semana, son más de mil setecientas ya, según la cuenta de SEAD, y no sabemos con qué calidad estén egresando. Todos nosotros sabemos en lo anecdótico que hay escuelas de derecho que te dan el título en dos años, dos años y medio, yendo los sábados en la mañana. Los que somos así de corte tradicional, bueno, nos tocó otro paradigma. En cinco años y éramos estudiantes de tiempo completo, cinco años de carrera y salimos sabiendo nada. Ahora yo me imagino dos años y medio yendo los sábados. Entonces, la preocupación del ministro Cosío, la bandera de la profesionalización de la abogacía, creo que también es un pendiente. También nos lo quedaron a deber los senadores. Sí, organizaron muchos foros sobre colegiación y certificación, y aquí estuvieron. ¿Y qué pasó? Lo que sirve es tomar decisiones. Lo que sirve es que existan nuevas reglas. Todo lo demás de foros y rollito y jajaja y discurso está muy bien, pero eso no arregla los problemas. Lo que sirve es que las soluciones lleguen al diario oficial de la federación. Necesitamos cambiar la forma de trabajo de las personas. La verdad es que en ese sentido también tenemos un déficit en las escuelas y facultades de derecho. No nos están preparando bien para el modelo de oralidad. Simplemente lo más básico, y perdón que caiga en el lugar común, pero no quiero dejar de mencionarlo, hablar en público. Hablar en público. Yo mismo me ha tocado dar cursos de litigación oral donde llegan los alumnos y dicen, no, es que yo quiero ser un maravilloso litigante en oralidad penal o mercantil o familiar, la que sea. Y cuando los pones a hablar o te preguntan, te plantean una duda y están viendo el piso. Están viendo el piso. No te sostiene la mirada. Bueno, cuando se para enfrente de una sala de audiencia, ¿para dónde va a ver este cuate? Va a estar viendo el piso también. Le va a dar pena voltar a ver al juez. Le va a dar pena voltar a ver al testigo, al que está interrogando. Son cuestiones que parecen muy elementales, pero si no pasamos de ahí, si no superamos eso, si no salen nuestros estudiantes sabiendo hablar en público, dominando la oratoria, dominando la retórica, y no quiero caer en el otro extremo de la teatralidad, pero sí, por lo menos que te entiendan. Si tú vas a hablar en una audiencia oral y el juez no te entiende, no entiende lo que estás diciendo, no hablas claro, a lo mejor tus argumentos son muy buenos, a lo mejor te sabes del Código Nacional de Memoria. Y sabes construir tu teoría del caso porque tomaste cursos en la universidad, la de Morelos, donde está uno de los mejores capacitadores. ¿Y qué haces con eso? ¿Qué haces con eso si el juez no te escucha? No hablas fuerte, no te alcanza a escuchar el juez. Son muy buenos tus argumentos. ¿De qué sirven? De nada. Entonces necesitamos un cambio en lo profesional. Necesitamos un cambio cultural también. Perdonen que me vaya otra vez a la coyuntura, pero no puedo evitarlo. Ustedes han seguido, supongo que algunos de ustedes han seguido el debate en el Universal y en otros medios sobre el debido proceso legal. Vean nada más eso. Vean nada más eso. Un padre legítimamente dolido, legítimamente indignado, que tiene todas las credenciales para levantar la voz y quejarse. Don Nelson Vargas dice, maldito debido proceso. Soltaron a una persona porque en una ronda de identificación de cámara de GESEL no estaba asistido de abogado. Maldito debido proceso. Yo dos días después le contesto en el Universal con el bendito debido proceso. Y digo, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? ¿Quién de ustedes estaría dispuesto a ser identificado en cámara de GESEL sin asistencia de su abogado a esa diligencia? Porque, perdón, eh, pero en Estados Unidos hay muchísimos estudios, los que vienen de los AES de Santiago, no me dejaré de equivocarme en esto, hay muchísimos estudios que dicen que sin abogado es muy probable que la fiscalía o la policía te haga el famoso framing, es decir, el enmarcamiento. ¿Qué quiere decir el enmarcamiento? La policía tiene una declaración de que el presunto responsable mide más de 1,80. Ponen a 5, de los cuales 4 miden 1,60 y uno mide 1,80. ¿A quién va a señalar? ¿A quién va a señalar en la cámara de GESEL? ¿Sí me explico? Tiene que estar ahí el abogado, no tiene que estar, perdónenme. ¿Qué hacemos, don Nelson? ¿Qué hacemos? Que me diga don Nelson Vargas, ¿qué hacemos? ¿Hacemos esa ronda sin abogado? Podemos discutir, y eso se ha discutido desde el caso Florán Cacé, cuáles deberían ser las consecuencias de que no se cumpla con una formalidad. Eso sí, acuérdense la intervención del ministro Cosío en el caso Florán Cacé. Él decía, vamos a retornar los autos al colegiado. Para que analice, sin tomar en cuenta las pruebas que ahorita estamos declarando nulas por el montaje y todo eso. Pero no decretemos la libertad inmediata. Bueno, allá hay un punto de vista. Y es un punto de vista que varios tribunales colegiados han estado también valorando. ¿Qué procede cuando hay una violación de derechos fundamentales dentro del juicio de esta naturaleza? ¿Es la libertad? ¿Es la nulidad de lo actuado? ¿Se tienen que reponer las actuaciones? ¿Qué pasa? Ese es un debate abierto, ciertamente. Pero, desde luego, que no podemos ir con esta, perdonen que lo diga con todas sus letras, pero con esta cultura de la venganza. Las personas muchas veces quieren venganza. Quieren agarrar a quien sea, como sea, y que la pague por todos, además. Por todo lo malo que le ha pasado a este país, que la pague. Y esa lógica cultural de la venganza, a mí me parece muy peligroso. Me parece que pone en un sesgo cultural difícil de manejar. Y lo hemos visto muy recientemente. Lo hemos visto, bueno, en los medios de comunicación todavía, el caso de los muchachos de Veracruz, ¿no? La banda de los porquis de Costa, la banda, como yo no dice, no, pues la banda quiere decir que violaban niñas todos los viernes. Pues no, solo tienen una acusación en su contra, formalmente, que no ha sido comprobada, que no ha sido judicializada siquiera. Bueno, apenas recientemente. Que no ha podido desahogar pruebas donde no se les ha escuchado a los muchachos en frente de un juez, pero la sociedad ya dictó su veredad. Bueno, y las deje en la sociedad. Facebook. En Facebook ya les dijeron, ustedes son culpables y no se aceptan ni amparo, ni apelación, ni nada. Ustedes ya son violadores, los violadores. En el Universal, escribió un querido amigo, el muchacho violador. Todavía no hay juicio. Todavía no se han desahogado pruebas, todavía no lo han llamado a declarar ante un juez. Y ya alguien dijo, no, no, ya este ya es el violador del Costa de Oro. Por favor, ¿qué cultura tenemos? Si no construimos una cultura de la presunción de inocencia, si no construimos una cultura del respeto al debido proceso legal, en garantía de todos, en garantía de todos. El debido proceso legal es garantía para don Nelson Vargas también, y es garantía para que podamos llegar a exigir que se le pongan a los verdaderos responsables del cobarde asesinato de su hijo, de su hija, las sanciones que merecen. Porque si no hay debido proceso legal, les aseguro que no vamos a llegar a la verdad. Si no hay debido proceso legal y vamos a torturar al detenido, el detenido va a contar lo que sea, lo que sea. Diga usted que es un elefante, sí, claro. ¿De cuántos tiros la mató? De tres tiros. Si lo torturamos y le apretamos los testículos, va a decir eso. Y si le damos toques, ya saben dónde. Y si le metemos agua por la nariz, y si le aplicamos el submarino, y si lo encajuelamos un buen rato, y si le practicamos una ejecución simulada, claro. ¿Qué quieren escuchar? El testigo se los va, el detenido se los va a decir. Necesitamos debido proceso legal, no por un prurito de los abogados. No es un tema de abogados, es un tema de cultura democrática. Por eso necesitamos debido proceso legal, y no podemos correr ningún riesgo en eso. No podemos dar ningún paso atrás en eso. ¿Cuáles son los objetivos? Tercer punto. ¿Cuáles son los objetivos? Déjenme, déjenme, les denuncio, sin ánimo exhaustivo. Primero, mejorar el acceso a la justicia. Evidentemente, no todas las víctimas, ni en muchos casos, desde luego los responsables, son sometidos a control judicial. No todos acceden a la justicia, y ese creo que tiene que ser un objetivo. Hay todavía un sesgo muy importante en acceso y no acceso a la justicia en México. Dos, reducir la impunidad. Aquí sí estamos en pañales. Cuando me toca explicar este tema de impunidad con estudiantes de licenciatura, les pongo este ejemplo. Es un ejemplo muy banal, perdón ustedes, pero ahí les va. Les pongo este ejemplo. Es como si tú vas a un restaurante y de cada... Vas muchas veces a un restaurante, a tu restaurante favorito. Vas muchas, muchas, muchas veces. Y de cada 100 veces que vas a ese restaurante, en 98 te traen un platillo que tú no pediste. Tú no pediste ese platillo. Y solo entonces le atina el meseo. Dice, no, pide usted una hamburguesa, mía, ¿qué está su hamburguesa? Y en 98 te trae una sopa, cualquier cosa que tú no pediste. ¿Irías a ese restaurante? ¿Irías contento, confiado a ese restaurante? No, ¿verdad? Es como, imagínense otro símil. Pasa DHL, aquí enfrente pasó la reforma, hay una agencia de DHL. Entonces, quieres mandar una carta, un paquete a Monterrey. Y de cada 100 veces que vas a DHL, DHL extravía tu paquete 98 veces. Solo dos veces llega el paquete al destinatario. ¿Irías confiado a DHL? No. Ese es nuestro sistema penal. Ese es nuestro sistema penal. Solo castiga al 1.6% de los delitos cometidos. Entonces, tenemos ahí una tarea pendiente importante de reducir la impunidad. Respetar los derechos humanos. Respetar los derechos humanos tiene que ser otro objetivo. Insisto, repito, no por un prurito de abogados, no por un prurito de tecnicismos, sino porque es la llave de la garantía de todos. Respetar los derechos humanos es en favor de todos. Quien dice, es que los derechos humanos solo defienden el lugar común, solo defienden delincuencia. Perdónenme, pero qué tontería más... Es del tamaño de una catedral esa tontería. Cualquiera que estudia un primer semestre de derechos sabe que es una mentira eso. ¿Cómo van a defender los derechos humanos delincuentes si todavía no ha habido un juicio? Si no se han respetado las garantías, si no ha podido desahogar pruebas, si no se han podido promover recursos, ejercer el derecho a la defensa. Entonces, el respeto a los derechos humanos no está de un lado. Esto es falso. El respeto a los derechos humanos está en garantía de todos. Tres, racionalizar las penas. Racionalizar las penas. Hemos tenido un verdadero rally, una carrera irresponsable de populismo penal. Vean cómo están las penas. Comparen cómo estaban las penas hace 10, 15 años. La respuesta de los legisladores para combatir la delincuencia en México ha sido, vamos a reformar el código penal, muchachos. Ahí les va. En la falsa e ingenua creencia, por no decir cínica creencia, de los legisladores de que las bandas de robacoches y de secuestradores están suscritos al diario oficial de la federación. Y entonces dicen, no, no, ¿sabes qué? Ya les subieron a secuestro, ya no hay que secuestrar. Mira, mejor nos regresamos a robar. Yo creo que eso piensan, porque es lo que han hecho. Esa ha sido la respuesta. Populismo penal puro y duro. Aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, somos los campeones. Somos los campeones. Uno de cada cinco presos de este país está en una cárcel de la Ocea México. Uno de cada cinco. Es decir, el 20% de todos los presos está aquí, cuando solamente somos el 6% de la población. El 6% de la población tiene el 20% de los presos. ¿Y por qué? Pues porque este gobierno... Perdón, Alejandro, perdón, perdón. Este gobierno del PRD... ¿Y yo por qué? No, bueno. Por afinidades. Este gobierno de la izquierda democrática, como se diga, pues ha sido bastante populista en materia penal. Y si hay algún delito que haya podido ser considerado grave en cualquier circunstancia, aquí lo es. Aquí lo es. Aquí todo el mundo va en prisión preventiva. Las cárceles del DF están atestadas. No tanto como en el Estado de México, que trae 257% de sobrepoblación. Es la entidad federativa con más sobrecarga penitenciaria. Pero aquí no cantamos mal las recheras. 6% de población, 20% de población nacional. 6% de 20% presos. Allá hay un desequilibrio. Y se debe en parte a que no racionalizamos las penas. Ser más eficientes. Tenemos que ser más eficientes. Por eso se introduce algo que a todos los penalistas tradicionales les da mucho susto. Y que no quieren ni siquiera escuchar. Que es el criterio de oportunidad del 256 del Código Nacional de Procedentes Penales. El criterio de oportunidad que hace de la acción penal no algo obligatorio, sino potestativo, a los penalistas tradicionales les pone los pedos de punta. Porque dicen, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Entonces, ¿qué va a hacer el emitido en público? No va a consignar. No va a consignar al que se robó el gancito aquí en el Oxxo. Eso no lo va a consignar. ¿Y saben qué? Qué bueno. Qué bueno que no lo consignen. Quiero que se concentren en quienes están matando, quienes están violando, quienes cometen los delitos más graves. Dejen al cuate del gancito del Oxxo en libertad y que pague el gancito del Oxxo y una multa y que se vaya a su casa. Punto. Es que va a robar en el Oxxo de la otra esquina. Pues que vuelva a pagar el gancito del Oxxo. Nada más. No gastemos energía en esto porque eso nos hace ineficientes. Y luego generar confianza. Las audiencias orales tienen esa virtud. Generan confianza porque vemos a la justicia. No nos la cuentan. No nos pasan copia del expediente. Vemos la justicia. Y cuando uno ve la justicia, cuando uno asiste a las audiencias, la confianza se incrementa de forma importante. Ahora, el reto... Quiero detenerme unos minutos en esta dimensión institucional. ¿Cómo andamos en la fortaleza de las instituciones? Fíjense, según datos del Censo Nacional de Justicia Estatal 2015 del INEGI, por ejemplo, vamos a empezar por partes. En materia de justicia alternativa, tenemos en todo el país trabajando en ese aspecto de justicia alternativa a 1.225 personas. 1.225 personas. De las cuales 27% son facilitadores, 18% son mediadores, 10% conciliadores y 13% personal administrativo. Esto tan mexicano. Hay más administrativos que personal sustantivo. Fíjense, hay más administrativos que conciliadores, por ejemplo. En 2014, la justicia alternativa pudo desahogar 136.115 casos. Esto es una medida del éxito de la reforma. Esto es una medida del éxito. Imagínense estos 136.000 casos, ¿qué hubiera pasado si los judicializamos todos? Si intentamos resolverlos del modo tradicional, obviamente se hubiera colapsado. Y estos son datos para 27 estados, nada más. Hay 5 estados que no le reportan al INEGI, y que por tanto no forman parte del Censo Nacional de Justicia Estatal 2015. Por eso es que aquí son 27 estados, nada más. El 61% de estos 136.000 casos fue resuelto por mediación, el 15% por conciliación. ¿Qué tanto ayuda la reforma para impulsar la justicia alternativa y los métodos alternativos, que desde luego es algo de pura racionalidad y que tenemos que seguir impulsando? Bastante. Fíjense. Fíjense el contraste. Dos estados que son vecinos, Chihuahua y Sonora. En Chihuahua, con reforma, Chihuahua, con reforma, 39% de todas las carpetas de investigación iniciadas se resuelven por justicia alternativa. Sonora, el estado de al lado, sin reforma, se resuelven por justicia alternativa el 0.51%. Esa es la diferencia entre tener y no tener reforma. Entre Chihuahua, que empezó temprano, por cierto, fue uno de los precursores y salió en hallazgos 2015 en segundo lugar, después de Guanajuato. Ahí está. Ahí está la prueba. Estos son los datos duros. Ahora, vámonos a la Procuraduría. Déjenme les doy un dato. ¿Cuántos MPs por cada 100 mil habitantes tienen nuestras Procuradurías? De nuevo, estos dos estados, porque ese es el gran contraste. Chihuahua, 18.8 MPs por cada 100 mil habitantes. El estado de Junto, Sonora, sin reforma, 2.9 MPs por cada 100 mil habitantes. Ahí está la diferencia. Esa es la diferencia de fortaleza institucional, de capacidad de respuesta institucional. En todos los estados con reforma, suben el promedio de ministerios públicos por cada 100 mil habitantes. Por ejemplo, Yucatán, 16.0, Chiapas, 14.0, Morelos, 12.0, Durango, 12.0, el promedio nacional, 10 MPs, 10 MPs por cada 100 mil habitantes. ¿Qué capacidad de respuesta tienen las Procuradurías? En el sistema tradicional se resuelven, de manera satisfactoria, digamos, una de cada seis averiguaciones previas iniciadas. Una de cada seis. En el nuevo sistema se resuelven una de cada cuatro carpetas. Aunque aquí hay que ver entidad por entidad. Digamos, este es el promedio. Una de cada cuatro, frente a una de cada seis averiguaciones previas. Pero, por ejemplo, Oaxaca es capaz de resolver el 60, con reforma, Oaxaca es capaz de resolver el 66% del total de carpetas de investigación iniciadas, mientras que Tabasco, que ya tiene reforma, pero que es parcial la reforma, todavía no entra en todo el estado, solamente resuelve el 6%. Que esto es para que hubieran corrido al Procuradurías, no sé quién es el Procuradurías Tabasco, pero después de que lo venga. Ah, bueno, es, perdón, pero es como DHL. Aquí DHL está entregando el 6%. En Oaxaca, por lo menos, entrega el 66%. En Tabasco entrega el 6%. Bueno, voltemos a ver defensorías. Déjenme, en este, en esta especie de puzzle institucional, ¿cómo están las defensorías? El eslabón más débil, ¿no? El eslabón más, más, descuidado, creo yo. Y la primera mala noticia, 84% de las defensorías públicas en este país, dependen del Poder Ejecutivo. ¿Y ustedes creen que influya eso? Yo, por ejemplo, les doy muchos, les he dado muchos cursos a defensores públicos, y no lo dicen así en el auditorio, ¿verdad? Pero ya en el receso se acercan con uno, y, y, y dicen, en lo particular, ya en lo privado, me dicen, tenemos una orden no escrita, de nuestro jefe, que dice que tenemos prohibido apelar. Tenemos prohibido apelar. Ah, pero la Constitución dice defensa adecuada, tal, y el código dice defensa adecuada. ¿Cómo va a ser una defensa adecuada si no puedes promover un recurso? Contra lo, la defensa no puede promover un recurso. Si apelamos, nos corren, me dicen los defensores públicos. Me lo han dicho varios, en varias entidades federativas. ¿Y por qué? Pues porque tienen una línea. ¿Quién es el jefe? Finalmente el gobernador, y el gobernador tiene que entregar buenos números. Entonces, aquí tenemos un problema de diseño institucional. Yo ya conocí el caso, en una entidad federativa del sureste, perdónenme que no les diga cuál, de un, le estaba yo dando clase a ministerios públicos, se me acerca un, perdón, un defensor público, en el receso del curso, se me acerca y me dice, me acaban de acusar penalmente, por cohecho. Digo, cohecho, un defensor, está grave, ¿no? Cohecho, ¿qué hiciste? Le digo, pues resulta que estaba yo defendiendo un caso de violación, necesitamos un peritaje de ADN, y se lo pedí a la PROCU, la PROCU me lo negó, y entonces le dije al procesado, que estaba en prisión preventiva, le dije, mira, te puedo sacar con el peritaje de ADN, el peritaje de ADN es nuestra bala de plata, con eso ganamos, pero hay que mandarlo a hacer a la Ciudad de México, y cuesta 10 mil pesos, ¿estás dispuesto a que lo hagamos por 10 mil pesos? ¿Sí o no? Y el cuate dijo, sí, 10 mil pesos lo hacemos, a ver, aquí están los 10 mil pesos, se los dio, y luego, algo pasó en la mente de este cuate, ¿no? Algo se cruzó ahí, y dijo, no, pues me pidió dinero el defensor público, pum, acusado penalmente de coche. Es una historia real, para que vean cómo es la defensoría pública en la realidad, no en la teoría. Entonces, bueno, pues esto se me hace evidentemente gravísimo. ¿Cuántos defensores hay? En los estados, donde ya tenemos la reforma funcionando, hay 3.06 defensores por cada 100 mil habitantes. Sin reforma, en los estados sin reforma, tenemos el 2.46. Entonces, sí, también, en los estados con reforma, vemos un aumento en el número de defensores. ¿Cuántos casos llevan? En los estados, con reforma, los defensores públicos hacen cargo de 60 casos, 60 casos simultáneamente. En los estados sin reforma, 174 casos. Yo no sé, digo, me imagino que la mayoría de aquí son abogados, ¿verdad? Yo no sé, desde luego yo, de entrada no podría, ¿no? No sé si alguno de ustedes podría, conocer a detalle, y construir teorías del caso, y formular brillantes lagartos de apertura, como le decimos en los cursos que hagan, si tienes que defender 174 casos simultáneamente. Es tan sencillo como esto, ¿cuál es el 128? Si tienes 174 que te, a ver, ¿cuál es el 80? No, no te acuerdas. Es imposible que te acuerdes. No puedes dominar todos los detalles, conocer cada, cada particularidad. Los grandes defensores privados, obviamente, de Estados Unidos, llevan un caso a la vez. Un caso a la vez. Ahora imagínense, llevar 174 en promedio. O sea, imagínense cómo estará el promedio arriba, ¿no? O sea, cómo estará los que llevan más. Tampoco, tampoco ganan bien. Esta idea de que tienen que ganar lo mismo que los ministerios públicos no se ha cumplido. No se ha cumplido y es uno de los pendientes de la reforma. Aunque ganan mejor aquellos defensores públicos que trabajan en entidades federativas donde ya existe la reforma. Por ejemplo, el promedio de ingreso en estados sin reforma de defensores públicos, repito, entidades federativas, Defensoría Pública Federal es otro asunto. Ustedes saben que ahí sí ganan y ganan bastante decorosamente y creo que ese es un papel de dignificación que tenemos pendiente en las entidades federativas. Pero en los estados sin reforma el salario promedio de defensores públicos es de 10.744 pesos al mes. 10.744. En los estados con reforma 20.136 pesos al mes. Es decir, prácticamente el doble. También ahí tenemos una ventaja de fortalecimiento institucional, de incentivos buenos. Estas son algunas ideas que me imagino que a lo largo de la jornada eventualmente ustedes podrán reflexionar, podrán pensar. Y quiero terminar con esto. Porque un poco la convocatoria entiendo de SIDAC era también para ver, bueno, y qué sigue, qué es lo que nos hace falta, etc. Yo creo que debemos de concentrar, o diría yo, así como tareas importantes, mencionaría seis puntos. La primera es involucrar a la sociedad en esta reforma. No lo hemos logrado, necesitamos herramientas comunicativas mucho más ágiles y mucho más efectivas. Esta cosa que hicieron, por ejemplo, en el Estado de México, todos lo han visto los que hayan salido por la carretera a Querétaro, este espectacular de que ahora con la reforma vamos a tener procedimientos más justos. Un espectacular enorme. Reforma penal del Estado de México. Y a mí eso no me dice nada. Esos espectaculares cuestan como 50 mil pesos al mes, para que se no le diga. Procedimientos más justos. Yo no sé, la gente que va en el pecero entiende eso. ¿Le hace algún sentido eso? ¿Para qué te gastas 50 mil pesos al mes en eso? Necesitamos herramientas comunicativas mucho más ágiles. Necesitamos, por ejemplo, contar historias de éxito del nuevo procedimiento penal. O sea, a la gente no le hables, ahora vas a tener un asesor jurídico si eres víctima. ¿Eso qué? Dile, a fulanita de tal que le robaron el mandado cuando regresaba, no sé qué, o a fulanito que lo asaltaron en el pecero con la quincena que traían efectivo de la obra. Resulta que el MP lo atendió así, y en dos semanas le regresaron su lana. Eso sí, eso es algo comprensible. Son historias concretas de carne y hueso, pero hacer comunicación social como si fuera dirigido a un foro de especialistas en derecho, me parece que es tirar el dinero a la basura. En esa parte no hemos sabido comunicar. Creo que tenemos pendiente una comunicación social efectiva. Y yo ahí pondría énfasis en una cosa que nos va a estallar en la cara el próximo año. Bueno, a ver, no, no el próximo año. Hay que explicarle a la gente la prisión preventiva. Las reglas cambiaron. Bueno, no hay en el listado del 167 del Código Nacional, no está robo, ya vieron, no. A menos que sea robo con violencia, pero no está robo. ¿Qué quiere decir? Todos los de robo van a... Y eso la gente lo va a resentir. Y la gente lo va a reclamar. Pasó en Chihuahua. Pasó en Chihuahua. Que no nos pasa a nivel nacional. Hay que explicarlo. Dos, formar abogados. A diferencia de lo que dijo el señor senador en su mensaje de inauguración, yo lo que he escuchado de los abogados no es abogados particulares diciendo, uh, ya llegó el nuevo sistema, ahora sí vamos a ganar lana. No. Los abogados litigantes penales, los buenos, ganaban muchísimo dinero antes de la reforma. Muchísimo dinero. Yo lo que he escuchado más bien es al revés. Yo he escuchado muchos abogados particulares que están muy preocupados por la reforma. Que no saben cómo les va a ir. Que no se sienten con las armas y las herramientas para hacer frente a las audiencias orales. Porque sí es un cambio muy diferente. Sí es un cambio para ellos brutal. Ya, no sé si les ha tocado ver en audiencias algunas de las vacas sagradas del derecho penal. Y a mí me contaron de una que fue a una audiencia precisamente a Guanajuato. Uno de estos grandes santurrones, ¿no? De esos cuantos, los penalistas que cobran en dólares, ¿no? Así de, para decir que buenos días te cobran quienes mil dólares. Buenos días. Ahora sí, hágame la primera pregunta. Yo te estoy diciendo. De estos cuantos fueron a Guanajuato a una audiencia y le pusieron una barrida al cuantos. Porque los MPs de Guanajuato llevan años, años de práctica, de capacitación, de preparación. Ahora, ¿podemos realmente pensar que la reforma va a funcionar sin buena abogacía, sin buen litigio particular? Yo creo que no. Y ese ha sido un grave error del proceso de capacitación. Capacitar solo funcionarios. Porque los estados dijeron, no, si tengo recursos limitados, ¿a quién le voy a dar las clases? ¿A quién voy a traer los especialistas que los capaciten? De, pues, a mi gente, a mis jueces, a mis MPs, a mis defensores públicos. Digo, bien, regular o mal. Ahorita voy a arrepiar en eso. Pero, ¿a quiénes dejaron fuera? A los dos particulares. Grave error. Por eso, durante tanto tiempo, por eso, durante tanto tiempo, una frontal oposición de barras y colegios de abogados en contra de la reforma. Los que hayan salido lo saben. Los que hayan estado en la integridad de la república, a mí me lo han notado muchísimo. Todo el mundo diciendo, no, ya viene, espera, no, hombre, esto es una moda. Ya viene la contrarreforma, ¿no? Esperen, hasta que llegó el presidente Enrique Peña Nieto y dijo, no, no se pospone y no va a haber contrarreforma. Y ahí todos dijeron, no. Bueno, bueno, no hay de otra. Pero ha habido una frontal oposición. El gremio de la abogacía ha estado en contra de esta reforma. Hay que decirlo con todas sus letras. Y ha estado en contra por dos cosas, creo yo. Por ignorancia de la reforma, decir, no saber cómo viene la jugada, sentirse ahí como que un poco en ascuas, es natural, es muy humano, es muy comprensible. Y dos, porque no se les ha integrado. Grave error. Nunca se les llamó. Nunca se les dijo, oiga, venga, usted tome el curso también, siéntese junto a los MPs, siéntese junto a los defensores a tomarlo. Vea qué están aprendiendo los jueces, para que les sepa. Hay que hacerlo. Si no se ha hecho, no importa. Hay que hacerlo. Ahora, hay que dar esa oportunidad. Hay que trabajar en esa formación. Desde luego, en un tercer punto diría, ya para acercarme a la conclusión, seguir capacitando funcionarios. Miren, los que estamos en esto de la capacitación, muchos de ustedes son protagonistas de esto. Pero, sí o no, se han derrochado cientos, no sé, miles en estos ocho años. Tenemos miles de millones en capacitaciones que no han servido para nada. Y lo peor es que hemos tenido lo que yo llamo un efecto pendular en materia de capacitaciones. Porque hemos pasado de traer a los super juristas ingleses, no es que viene Lord, no sé qué, ¿no? Nos trajimos a Lord, no sé qué, de Londres, porque es allá el fiscal, allá, ¿no? Y ya lo mandaron a, en fin, ya saben a qué estado. Le mandaron allá a Lord, no sé qué, para que capacitara a los MPs. ¿Y eso cuánto costó? Un millón de pesos una semana. Bueno, y así, ¿y cómo esas se tiraron a la basura? Claro, obviamente, el Lord, no sé qué, pues viene pensando en Inglaterra, ¿verdad? Y viene pensando en Scotland Yard, ¿no? No, no viene pensando en PGR. Entonces, posiblemente ese curso no sirvió para nada. Porque estaba hablando de una realidad que a los MPs de aquí se le cambian así, ¡guau! O cuando trajeron al gran perito, ¿no? Al gran perito francés, ¿no? El gran especialista francés en homicidios. También lo trajeron a una entidad operativa. Y les cobró un dineral, porque es el número uno de Francia, el mejor de Francia. Y lo trajeron a una entidad de esas bien complicaditas de las nuestras, ¿no? Así que de esas, y le dijeron, oiga, usted, no, no, pues mis respetos, doctor, qué bárbaro, cuánto sabe. Oiga, por ejemplo, usted allá en Francia, ¿verdad? El año pasado, usted, el número uno, el año pasado, ¿cuántos homicidios investigó? Muchos. No, no, ¿cuántos? ¿Cuántos? Bueno, el año, todo el año, sí, todo el año, 18. Todo el año investigó 18 homicidios, usted el número, sí, 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 a fondo eso. Y los LPs, a los que le estaba dando el curso, dijeron, bueno, aquí más o menos 18 homicidios los tenemos, pues, más o menos cada fin de semana. Más o menos cada fin de semana. Ahora, de eso, ¿a qué pasamos? ¿Por qué le llamo efecto pendular? Porque nos fuimos de los supuestamente, los tops, tops, tops que te cuestan millones de pesos, a la banalización de CETEC que certificó capacitadores. Y todos dijeron, no, pues mira, vamos a certificar capacitadores y vamos a emitir diplomitas y palomitas de gente que estudia para que ellos capaciten. ¿Cuántos capacitadores? No sé, son miles. Yo he visto a varios dando clase y, en fin, no quiero agraviar a nadie, ¿verdad? Pero, esos capacitadores certificados de CETEC que hasta suben sus diplomas a Facebook. Y dicen, no, aquí está la foto de que yo soy certificado. Yo, por ejemplo, no soy certificado. Nunca me certifique. Bueno, la primera me la dieron porque la primera vez, ¿se acuerdan que no pedían nada? Entonces, oye, ¿estás de acuerdo que... La segunda me dijeron, tienes que mandar tus papeles. No mandé nada. No mandé... No, tampoco me llegó. No mandé nada. Ya, ya... Yo no estoy certificado. No estoy... Ni me voy a certificar. Me da igual si me certifican o no. Y he capacitado a muchísimos operadores. Y doy muchísimos cursos y muchísimas conferencias sobre el tema. Y no me falta ninguna certificación. Pasamos de Lord Fulano a miles y miles de capacitadores que no han escrito una línea, que no han publicado un artículo, que no se sabe que sepan de nada. Pero ahí están ellos capacitando. Tenemos que poner seriedad en esto. O sea, ni tantan, ni el millón de pesos por una semana de clases, ni esta banalización, que además, aquí sí lo tengo que decir, en favor de los capacitadores, les pagan una miseria. Es una burla. El tabulador de CETEC es veramente una burla. Yo conozco el mercado académico de la A a la Z, y les puedo decir exactamente cuánto se cobra por dar clases. Y lo que están pagando a capacitados de CETEC certificados es verdaderamente una burla. O sea, si tienes doctorado y eres fulano tal, le digo, es que creo que te pagan 800 pesos la hora. Bueno, yo empecé a dar clases de posgrado, regresando a mi doctorado en 1997, en la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz, y cobraba mil pesos la hora en el 97. Y ahorita están pagando dos mil dieciséis, ochocientos pesos la hora. No freguen. No freguen. Cuatro, sí. No, ochocientos a los de doctorado, a los de licenciatura, cuatrocientos, sí, claro. A los de licenciatura, cuatrocientos. Estoy hablando del top, el top del tabulador de CETEC son ochocientos. Estoy hablando de los mejores. Perdónenme, ¿quién va a ir a capacitar por ochocientos pesos la hora? Pues no, sí, miles. Pero si quieres pagar mal, ¿qué nivel de capacitados vas a tener? Pues ahí está. Cuatro, cuarto reto, lo dije al principio, con esto también, lo repito, complementar el marco jurídico. Ya no puede pasar más. Están todavía que si periodo extraordinario, que si no periodo extraordinario. Quieren convocar periodo extraordinario para el Sistema Nacional Anticorrupción, que sin duda urge. Sin duda urge. Pero no traen, no traen, la urgencia ahorita es dieciocho de junio. La urgencia es dieciocho de junio. La urgencia es sistema penal. Entremosle al Sistema Nacional Anticorrupción, está bien, pero no nos desviemos. Necesitamos las leyes, el marco normativo, porque eso ya está en el tic-tac de alrededor de CETEC. Esos treinta y siete días que decía Alejandro, ya mañana van a ser treinta y seis y luego treinta y cinco y ya. Si no hay periodo extraordinario para esta legislación, vamos a estar en graves problemas, en graves problemas. Porque además no nada más se trata de publicar la ley, luego hay que interpretarla. Hay que leerla, hay que entenderla, hay que interpretarla correctamente y hay que saber aplicarla. O sea, el reto realmente es importante. La quinta cosa que creo que tenemos hacia el futuro, y esto pues también a lo mejor valdría la pena, es tema de otro foro, pero lo menciono, interpretaciones jurisprudenciales. He visto jurisprudencias que sí las hay, hay más de 300 tesis jurisprudenciales ya sobre el nuevo sistema. Además, sí se va conformando un corpus jurisprudencial importante, pero todavía con muchas dudas, todavía los jueces, unos sí, otros no, un colegiado sí, otro no, otro quién sabe, otro para atrás. La corte dudando también en algunos temas, la primera sala sí, la segunda no, en fin. Yo creo que necesitamos una jurisprudencia que mande mensajes claros, que mande mensajes claros a los operadores. Porque el juez que está abajo, el juez de primera instancia, que tiene que hacerse cargo del día a día, dice, bueno, ¿y esto cómo se come? Les aventamos nueva ley de amparo, les aventamos control de convencionalidad, les aventamos jurisprudencia de la corte temecana obligatoria. Le decimos, órale señor juez, éntrele. Pero primero le decimos que sí, y luego la segunda sala dice, sí, pero si te lo invocan, si no te lo invocan, no. Luego el pleno dice, bueno, pero si eres tribunal colegiado, control de convencionalidad solo respecto de lo tuyo, no te vayas a aventar ahí contra el Código Nacional. ¿Qué es esto? Necesitamos un corpus y unis jurisprudencial que mande mensajes de claridad, de contundencia en favor de la reforma. Y la sexta y última cosa que quiero poner a consideración a ustedes para el futuro es, que necesitamos mecanismos de evaluación y seguimiento. Mecanismos de evaluación y seguimiento. ¿Quién está haciendo la tarea? ¿Quién está haciendo bien la tarea? ¿Qué tanto están trabajando? ¿Cómo estamos avanzando? Pero casi, casi les diría, medición de evaluación y seguimiento en tiempo real. Porque hoy, como la mayor parte de estudios depende, por ejemplo, SIDAC, que son, la verdad, quienes han hecho el mejor trabajo en este sentido. Y hoy van a escuchar los hallazgos 2015 y todo. A mí me gustaría que hubiera, por ejemplo, lo mismo que hacen en SIDAC, pero de parte de CETEC. No 2015. No en mayo de 2016 que nos cuenten cómo estuvo 2015. No. Que nos lo cuenten mes a mes. Mes a mes. ¿Qué debería de estar haciendo CETEC a partir del 19 de junio? Debería de estar dándole seguimiento, siguiendo capacitarse. Sin duda, CETEC tiene que seguir capacitando. Pero debe de estarle dando seguimiento en tiempo real. Por ejemplo, tendría que denunciar a las procuradurías que no envían a tiempo su información al INEGI. Debería de estar haciendo rankings. Si SIDAC hizo el ranking, ¿por qué no lo hizo CETEC? ¿Por qué no CETEC dice, Guanajuato va bien, Chihuahua va bien, Sonora no va bien, etcétera? Necesitamos un ranking oficial con seguimiento, pero en tiempo real. No año por año, porque cuando lo hacemos con años atrasados. Yo, por ejemplo, ahorita les di cifras de 2015-2014. ¿Por qué? Son las cifras del INEGI. Esas son las cifras disponibles, no tenemos otra. A mí me gustaría que CETEC informara en tiempo real. ¿Cómo vamos? Evaluación, seguimiento, etcétera. Estas son algunas de las tareas pendientes. Seguramente se quedaron muchas todavía por mencionar, pero para eso tienen ustedes esta convocatoria y esta jornada. Gracias por eso. Aplausos. 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 Aplausos.